La Comisión Provincial de Seguridad Vial de La Habana informa que con motivo del Acto Central por el Día Internacional de los Trabajadores el miércoles 1 de mayo en la Tribuna Antimperialista José Martín, se aplicarán medidas de carácter organizativo dirigidas a garantizar una movilidad segura durante el desarrollo de la actividad. Las disposiciones comenzarán desde las 12 de la noche del martes 30 de abril, cuando se prohibirá el estacionamiento de vehículos en algunas vías cercanas al lugar del acto, ubicado en el municipio Plaza de la Revolución. Más tarde, a partir de las 3 de la mañana del propio miércoles, estas medidas se incrementarán con la aplicación de cierres y desvíos, recomendándose como vías alternativas las avenidas y calles Bolleros, Carlos Manuel de Céspedes, Salvador Allende, Zapata, Sanja y Reina.